Los pedos que piramos no son pedos normales, son pedos a lo bestial, son descomunales, son descomunales, son descomunales. Los pedos que piramos no son pedos normales, son pedos a lo bestial, son descomunales, son descomunales, con las pelotillas que me salgo de culo, me hago los canudos que luego yo me fumo, oye coleguilla, yo paso de pastillas, no quiero esquivarme, una furrafilla, y si tengo el moro, compro mortadela, no me corto un cacho de la meta por la vena. Los pedos que piramos no son pedos normales, son pedos a lo bestial, son descomunales. Los pedos que piramos no son pedos normales, son pedos a lo bestial, son descomunales, con las pelotillas que me salgo de culo, me hago los canudos que luego yo me fumo, oye coleguilla, yo paso de pastillas, no quiero esquivarme, una furrafilla, y si tengo el moro, compro mortadela, no me corto un cacho de la meta por la vena. Los pedos que piramos no son pedos normales, son pedos a lo bestial, son descomunales. Los pedos que piramos no son pedos normales, 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 son pedos normal